El 16 de julio de 1988 se estrenaba en cines japoneses Akira, adaptación animada del cómic homónimo de Katsuhiro Otomo Y que se ha convertido en un referente de películas de ciencia ficción y en un clásico de culto Dicha película que junto al manga abriría las puertas de una industria al mundo entero El anime encontraba por fin un hilo conductor para exportar su imaginario e influir de manera notable en la cultura popular occidental Por ello hoy te traigo 5 cosas que no sabías de Akira El manga que vio la luz en 1984 en Japón fue un rotundo éxito desde el principio Con todo lo realmente histórico fue que los tomos se convirtieron en pioneros exportando esa parte de la cultura japonesa a occidente Marvel Comics se hizo con los derechos para su publicación en Estados Unidos y Europa Y el resultado fue un impacto tremendo Una obra extensa que popularizaba la narrativa de un país que hasta ese momento estaba fuera del circuito americano Tanto fue así que pasado el tiempo y tras la reedición en 6 tomos en blanco y negro Akira se haría con el premio Eisner 2002 de mejor obra extranjera La banda sonora estuvo a cargo del científico Totsutomu Ogashi Y del músico Yoshi Yamashiro con su grupo Jeino Yamashiro Gumi La música del filme se completó antes de que cualquiera de los compositores viera siquiera un solo fotograma de la película O incluso leyera el guión Debido a esto la música tuvo que editarse en reiteradas ocasiones para adaptarse a algunas escenas Cosa que también ocurrió con los diálogos Siendo la primera película japonesa en la que se grabaron los diálogos antes de animar el metraje Y la primera en incursionar el sincronizar los movimientos de la boca con los diálogos Para dotar las escenas de un mayor realismo cuando los personajes hablaban Proceso que era más común en películas animadas estadounidenses La película contó con un presupuesto que supondría casi 10 millones de dólares Siendo hasta ese momento la película más cara jamás realizada en el país japonés Siendo financiada a través del comité Akira Un consorcio de grandes empresas del país unidas para sacar adelante un macro proyecto de animación Lo que fue todo un hito Logrando unir a 8 empresas gigantes para la financiación del anime Bandai, Toho, Laserdix Corporation, Kondasha, Mainichi, Broadcasting System, TMS Entertainment, Hakudo Incorporated y Zumbitomo Fueron las 8 corporaciones que se unieron en el macro proyecto Además de financiar la película el comité Akira presentó el film al mismísimo Steven Spielberg Con el fin de que se hiciera con los derechos de distribución en Estados Unidos Sin embargo Spielberg la vio y dijo que no Argumentando que Akira no funcionaría en su país Acto seguido el comité se la llevó a otro gran director George Lucas Quien también llegó a negarse Finalmente Streamline Pictures se hizo con los derechos de la película y el resto es historia Akira también fue una revolución en la propia factura y realización de una producción anime La película de Otomo fue construida con mucha precisión Poniendo mayor énfasis en los detalles más mínimos Obteniendo grandes escenas cinematográficas y diálogos pregrabados Para obtener un timing perfecto entre diálogo y personajes La película abarca nada menos que 160.000 dibujos para una producción que contaría con 2.212 planos Y una paleta de 327 colores Haciendo que su equipo de artistas desarrollase 50 tonalidades nuevas en busca del color perfecto La razón de esa masiva paleta fue por la ambientación nocturna en la que se desarrolla gran parte del film Que obligó al equipo creativo a sacar el máximo partido a los colores Alejandro Horodovsky, director de cine y escritor francés Declaró que el final de la película fue de su autoría Según relata él mismo, Katsuhiro Otomo se lo encontró en un bar en Tokio Y mientras conversaban y bebían, le dijo que no sabía cómo terminar la película Así que Horodovsky, que estaba borracho, le dijo cómo tendría que ser este Tiempo después, Otomo le agradeció el brillante final Y aunque Horodovsky no recuerde que fue realmente lo que le dijo Si recuerda que le hizo unos dibujos en servilletas con la representación del mismo ¡Suscríbete al canal!